Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Señor, nuestro Dios, el grande y el poderoso Rey de los siglos, el Creador del Universo, el Padre del Señor Jesucristo, y en Cristo también nuestro Padre. Nosotros en su nombre te saludamos, hermano, hermana, amigo, amiga, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y con esa misma fuerza del amor, y esa perfección del amor, te saludamos, te bendecimos, y oramos al Padre que te bendiga, con toda bendición espiritual, y que use la palabra que va a ser predicada a continuación, para sembrar una semilla divina en tu vida. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, Isaías capítulo 45, los versos desde el 9 hasta el 13, voy a leer en la pantalla, dice, Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová, de los ejércitos. Amén. Elegí este pasaje porque no exactamente revela el tópico o el aspecto de la paternidad de Dios que vamos a tratar hoy, pero sí nos presenta Dios como el Creador, como el Formador, el Creador, el que nos hizo, el que nos creó, el que espiritualmente también nos engendró. Hay otro pasaje también que podemos leer en Isaías, en el capítulo, Isaías capítulo 66, los versículos del 7 al 9, Isaías 66, 7 al 9, dice así, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y dice ahora, yo hago, yo que hago dar a luz, no haré nacer, Dios Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Hoy vamos a hablar de Dios como engendrador. Hablaremos de el poder y la fuerza de la paternidad, lo que implica engendrar. En el Salmo 2, 7, vamos a leerlo, vamos a ponerlo ahí, Salmo 2, 7, dice, yo publiqué el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando ahí de Jesús, proféticamente. Yo te engendré hoy. En la tierra el Padre engendró a Jesús y dijo en la tierra, porque en el cielo no hay tal cosa. Aquí en la tierra, Cristo fue engendrado por el Padre y todos nosotros fuimos también engendrados en el hombre nuevo. Hemos nacido de Dios. Pero hoy voy a hablar, me voy a concentrar en la creación natural, en la creación física, primeramente. Y así vamos a ir estudiando la paternidad de Dios, primeramente desde el aspecto natural. Después la paternidad de Dios con la nación hebrea, por medio del pacto, por medio de la elección y del pacto. Luego la paternidad de Dios en Cristo, por medio del engendramiento por el Espíritu o la vida nueva, el hombre nuevo. Todos hemos nacido de Dios en el Espíritu. Y voy a comenzar yendo de lo conocido a lo desconocido para que podamos entender. La palabra engendrar se define como dar existencia a una persona o a un animal, a un nuevo ser por medio de la fecundación. Repito, se define como engendrar, dar existencia una persona o un animal, a un nuevo ser por medio de la fecundación. Un sinónimo de engendrar es procrear. El verbo engendrar alude a la generación de una nueva vida, a la generación de una nueva vida. Las personas y los animales a reproducirse engendran a sus descendientes. Todo ser viviente que puede procrear o reproducirse engendra a sus descendientes. En la relación o acto sexual entre un hombre y una mujer, el hombre deposita semen en la vagina de la mujer. Si un espermatozoide fecunda un óvulo, el espermatozoide es la célula masculina o el gameto masculino y el óvulo es el gameto o la célula femenina, cuando se juntan a través del coito, la relación sexual, se produce lo que se llama embarazo. Ahí comienza el engendramiento. Esto ocurre, repito, cuando el gameto masculino, el hematozoide y el gameto femenino, el óvulo, se fusionan para formar un cigoto o un huevo. Durante nueve meses, el cigoto crece en el vientre de la mujer atravesando distintas etapas. Primero se convierte en un embrión, que es la primera etapa de un embarazo. Y luego, lo que se llama feto, cuando ya está más avanzado. Finalmente, tiene lugar el parto, concretándose de esa manera el nacimiento del hijo engendrado con la relación sexual ya mencionada. Así que así, es algo muy conocido, yo podría decirlo con mis palabras, lo digo así para que se entienda. Todos nosotros entendemos eso, pero es importante hoy definirlo así yendo de lo conocido a lo desconocido o a lo revelado por el Señor. También existen otros modos de engendrar la vida modernamente, lo que conocemos como inseminación artificial, la fecundación en vitro y la subrogación gestacional. Son métodos modernos para procrear. Es muy importante. También existe una técnica llamada la congelación de semen. Es una técnica muy utilizada actualmente en los centros de procedimiento de reproducción asistida. se trata de un procedimiento sencillo que permite preservar la fertilidad en el hombre. Gracias a la criopreservación espermática, los espermatozoides que son congelados y almacenados en bancos de esperma, hay bancos de esperma, podrán usarse mediante técnicas de reproducción asistida en un futuro. Estos espermatozoides no se verán afectados, hasta su calidad se preserva por mucho tiempo. Quiere decir que son métodos artificiales, técnicas que los hombres han inventado para asegurar la fecundación, la fertilidad, la procreación o el engendramiento que es lo que estamos estudiando. Ahora, bíblicamente entremos a la palabra del Señor. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para engendrar es el verbo yalad, es el verbo que se usa ahí en el Salmo 2.7. También en el texto que leímos de Isaías 66.9, generalmente es la palabra que se usa casi siempre que se habla de engendrar en la Biblia, ya sea en el aspecto natural o cuando se habla metafóricamente. en griego el verbo es genao que tiene que ver con engendrar o hacer nacer, principalmente se refiere al hombre, el hombre se usa también en el caso de la mujer, se usa para María cuando el ángel le dijo que ella iba a tener un hijo y que iba a dar a luz un hijo, porque también la mujer participa de lo que es el engendramiento, generalmente se usa el hombre en forma genérica, pero cuando sabemos que un hombre no puede procrear solo, necesita a la mujer, pero bíblicamente debido a que el hombre es cabeza y así era en la cultura oriental y en todo el proceso bíblico, pues cuando se habla de engendramiento, ustedes lo ven en las genealogías de Jesús fulano engendra fulano, fulano engendra fulano, perencia, nunca menciona a la mujer, siempre al hombre, como cabeza de la casa. Muy bien, conocido eso, eso ya todos lo conocemos, pero es muy bueno que aludamos a ese conocimiento que tiene que ver con la vida nuestra, la manera como nosotros somos engendrados, la manera como los animales también se reproducen para ayudarnos a entender en el aspecto espiritual en el caso de Dios. Cuando se trata de Dios, por ejemplo, ahí cuando dice hablando de Jesús que el salmista sea David o quien escribe el salmo, puede ser que la palabra fue dicha primeramente a David, pero ese texto lo usan los escritores de Nuevo Testamento para referirse a Jesús y de hecho es muy difícil que se aplique a un hombre porque dice te he dado como herencia a las naciones y habla de ciertas cosas que no se puede aplicar a alguien que no sea Jesús, a un ser sobrenatural en una connotación profética hablando del Mesías en el futuro. Así que muchas de las referencias bíblicas que hablan de Jesús en la primera aplicación Dios se refiere a alguien cuando dice por ejemplo que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel el profeta no estaba hablando directamente de María estaba hablando a Isaías para decirle que Dios le daba una señal a Judá acerca de cómo Dios iba a librar a su pueblo del poder de los asirios y habla de ese niño en Emmanuel que iba a nacer como una señal pero Dios se está refiriendo al Mesías en una segunda aplicación muchas veces por ejemplo cuando José cuando dice Mateo en el contexto cuando Herodes decretó matar a los niños de Belén que el ángel reveló a José que corriese para Egipto y dice Mateo narrando para que se cumpla la palabra de Egipto llamé a mi hijo esa expresión eso fue escrito por el profeta Oseas y no se refiere a Jesús se refiere a Israel cuando Dios lo llamó de Egipto de Egipto llamé a mi hijo pero aquí Mateo lo aplica Jesús de Egipto llamé a mi hijo y así todas las referencias que mesiánicas puede ser así tienen una primera aplicación y luego una aplicación espiritual profética y eso nos ayuda también a nosotros en el Nuevo Testamento los escritores de la Biblia como dice lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue todos los textos pasajes que usan los evangelistas Mateo Marcos Lucas Juan como los escritores del Nuevo Testamento Pablo y también los otros que escribieron cuando hablan de Jesús como el Mesías y como él cumplió las escrituras usan todos esos textos que si uno se pone a si alguien es incrédulo y se pone a interpretar la Biblia literalmente jamás va a entender que eso se refiere a Jesús pero nosotros sabemos que las escrituras las escrituras son de tienen una connotación espiritual y que hay un una palabra escrita letras logos y hay una palabra espiritual por eso la Biblia es multiforme naturalmente cuando interpretamos la Biblia tenemos que respetar el contexto literario diríamos el contexto de las letras pero hay aplicaciones espirituales de eso nos surtimos los predicadores para sustraer enseñanzas espirituales y aplicables a nuestras vidas tomando el aspecto espiritual de las escrituras y es bueno es bueno entender eso cuando interpretamos la Biblia eso estoy haciendo para que veamos la paternidad de Dios cuando el verbo engendrar se aplica a Dios tenemos que entender que se aplica primeramente como creador de la materia creador de lo visible de lo tangible porque Dios es espíritu y habita en la eternidad habita en luz inaccesible habita en lo espiritual en el mundo espiritual también se refiere a Dios cuando se habla de Jesús como en este caso o en el Nuevo Testamento cuando se habla de la la vida nueva en Cristo que dice que fuimos engendrados como dice Juan a lo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron dice a lo suyo en singular a lo suyo vino y los suyos ahora en plural dice el texto no le recibieron más a los que a los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios los cuales no fueron engendrados de carne ni de voluntad de varón sino de Dios ahí habla de un engendramiento espiritual que hablaremos después de la paternidad de Dios en el aspecto espiritual pero antes de entender la paternidad de Dios desde el punto de vista espiritual en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento es bueno que veamos panorámicamente a Dios como el Padre el que engendra en la creación natural hay una diferencia en el engendramiento por el Espíritu que el engendramiento natural por eso yo leí el texto de de Isaías 45 que dice yo creé yo creé los cielos a la tierra porque esa ese verbo vará es la palabra que se usa en Génesis 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra hay la palabra crear se traduce crear alimentar formar y esa es la palabra que se usa por toda la Biblia no no hay nada diferente de como se entiende en castellano pero también tiene otras otras traducciones porque en hebreo una palabra como se usa en todo idioma puede tener más de un significado y entonces yo quiero entrar con ustedes para que veamos la palabra vará se traduce crear crear creación creador se usa para nacer y para producir lo que se produce ahora cuando Dios se refiere a la creación del hombre la Biblia cambia de lenguaje un poco vamos a leer a Génesis 2.7 Génesis 2.7 un texto muy muy conocido dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente paren el texto ahí ahora el Dios que usa la palabra para crear hasta ese momento ahí dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz y dijo Dios y dijo Dios sean las grandes lumbreras y dijo Dios produzca la tierra hierba verde de todas las especies y dijo Dios produzca la tierra animales así 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 produzca el mar seres vivientes y Dios usó la palabra luego aquí usa dos cosas para creer al hombre usa sus manos porque dice que tomó el polvo de la tierra no sé si literalmente pero eso es lo que dice el verbo formar porque cuando dice que Dios formó ese verbo formar puede ser un sinónimo de crear de barak pero tiene otra connotación por ejemplo ese verbo el verbo yazar que transmite la idea de embutir en molde por eso se traduce moldear como el alfarero y eso fue lo que Dios hizo y por eso leía Isaías capítulo 45 Dios como en el caso del hombre se convirtió en un alfarero tomó barro o polvo de la tierra y dio forma al hombre con sus manos de esa manera Dios estaba engendrando y la palabra el verbo yazar es como dije transmite la idea de embutir en molde moldear como como el alfarero por eso se traduce crear crear forjar tiene la misma idea formar se traduce formador porque estaba formando hacedor porque estaba haciendo labrar etcétera así se traduce el verbo yazar pero ahí nos ayuda a entender que Dios se convirtió en un alfarero tomó polvo de la tierra entendemos ahora científicamente que polvo de la tierra no simplemente polvo sino que Dios tomó los elementos orgánicos de la tierra oxígeno nitrógeno etcétera ahí todo lo que implica los 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 elementos orgánicos que posee nuestro cuerpo hierro magnesio todas las cosas que poseemos Dios tomó de la tierra para formar al hombre y luego dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente o un alma viviente como traduce en otras versiones un ser viviente noten aquí la forma de Dios procrear en el aspecto natural van a ver una diferencia cuando entremos en el Nuevo Testamento que ya el Dios Espíritu con su propia naturaleza crea en Cristo aquí no aquí perdone que use esta palabra es algo es una creación ajena a la de Dios distinta a lo que es Dios porque Dios no es materia Dios es Espíritu pero para poder crear al hombre tiene que salir de su ambiente de su dimensión espiritual entrar en el tiempo y en el espacio para crear todo lo que existe en el mundo natural por eso Hebreos 11 dice que lo que se ve lo tangible la materia fue hecho de lo que no se veía en este caso lo espiritual porque diga conmigo Dios es Espíritu ahora Dios no es hombre así que Dios no engendra como engendran los hombres Dios es Espíritu y el Dios Espíritu está creando seres seres materiales físicos por eso es importante aquí que entendamos que el elemento de Dios para crear primeramente es la palabra estoy hablando de la creación en general no solamente en el hombre y creó Dios en los cielos y la tierra pero como lo hizo con la palabra sean las grandes lumbreras sean las estrellas produzca la tierra el salmo 33 dice por la palabra de Jehová fueron creados los cielos los cielos de los cielos por el aliento de su boca así que el instrumento de Dios para crear procrear formar es la palabra por la palabra dice también la palabra de Dios creó el universo la misma palabra es la que Dios usa para dar remantenimiento a la creación o sea para sustentar alimentar nutrir lo que hacen los padres con los hijos los padres y aún todas las especies no solamente engendran dan a luz y abandonan a sus crías no pasan el proceso con las crías cuidándolas alimentándolas hasta que llegan a ser independientes para continuar con el proceso de reproducción y mantener las especies en la tierra pues Dios también como padre Dios también lo vamos a estudiar en otro contexto es el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder como dice Hebreos capítulo 1 Dios en Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder esa misma palabra que creó el universo es la que sostiene los mundos la palabra de Dios está latente en toda la creación por eso la creación es guardada y es preservada en la tierra por ejemplo a pesar de todos los elementos tóxicos y como el hombre está destruyendo la creación todos los seres vivos tienen cualidades biológicas de tienen esa fuerza biológica para adaptarse la adaptabilidad y también para sobrevivir para adaptarse al ambiente y vencer el ambiente y es asombroso lo que han hecho especies para no ser extinguidas y también toda la naturaleza hay una hay una hay leyes de Dios hay una fuerza tremenda en la naturaleza si ahora mismo los hombres dejaran de contaminar las aguas y contaminar los aires comienza todo a regenerarse de hecho lo vimos en la pandemia cuando cuando hubo inactividad humana que había menos autos comenzó comenzó a mermar la contaminación ambiental porque la naturaleza tiene palabra de Dios eso es maravilloso eso es maravilloso porque esa es la palabra de Dios en la misma palabra hay creación y hay sustentación hay fuerza para ser guardada preservada pelear por los obstáculos así como usted tiene tiene fuerza vitalidad para sobrevivir y luchar y hay y hay en su cuerpo también hay hay defensas en el sistema inmunológico hay defensas para pelear contra todo elemento extraño todo organismo extraño que invala su cuerpo su cuerpo está tiene intrínsecamente un poder de conservación porque así lo hizo el creador así lo hizo el padre además de su cuidado porque los ángeles son ministros que están para guardar a los herederos de la salvación los ojos de Jehová dice la Biblia que se pasean por toda la tierra es así mirando esto no está abandonado porque si un padre responsable que tiene afecto natural no abandona a sus hijos mucho menos el padre de los padres el hombre es malo perverso impío blasfemo pero el sol sale para todos justos e injustos Dios no se deja provocar porque es el padre perfecto pero seguimos para que podamos entender entonces Dios usa dos cosas en este caso vamos a decir tres cosas primeramente la palabra para crear en general cuando se trata del hombre Dios desciende se convierte en un alfarero le da forma al hombre lo moldea de acuerdo a su propósito y luego dice que Dios sopla en su nariz y le da soplo de vida que era Dios soplo de vida y el hombre llega a ser un ser viviente soplo Dios el salmista en el salmo 33 ya citado junta los dos elementos cuando dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos con el aliento de su boca dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca y júntala dos cosas porque para hablar usted tiene que usar la respiración nadie puede hablar si para la respiración para la respiración por la boca y por la nariz usted no puede hablar así que cuando Dios dijo sea la luz Dios usó la respiración para hablar se necesita usar la respiración usted puede hablar se tapa la nariz por la boca pero generalmente si las dos vías del proceso respiratorio se tapan usted no puede hablar eso no dice que Dios usó la palabra y hizo su su aliento que es su respiración Dios sopló naturalmente un soplo de Dios no es como el soplo nuestro porque Dios no es materia vamos a seguir estudiando que fue lo que Dios sopló sobre el hombre para que podamos entender algo interesante aquí ya para no salir de 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 Génesis 2 7 las palabras hebreas que se traduce en hebreo hombre y tierra son similares o sea la palabra Adán significa literalmente rojizo y es alusión al color rojo de la tierra se traduce la palabra Adán en la misma palabra hombre diga la palabra Adán significa hombre cuando la Biblia habla de hombre está hablando de Adán y le se usa la palabra hebrea Adán hay un ser primero hombre se llamaba Adán pero en hebreo cuando se refiere a un hombre a hombre cualquiera es Adán y la palabra Adán significa rojizo un ser humano un individuo un individuo de la especie humana se traduce gente humano persona varón la palabra Adán pero la palabra tierra también es Adán la palabra tierra es Adama y viene de Adán es la misma palabra Adama Adán y se refiere a los rojizos de la tierra se traduce labrador pero eso no nos incumbe a nosotros ahora lo que nos incumbe es que cuando dice y creó Dios al hombre dice y creó Dios y tomó Dios el polvo de la tierra y sopló en su nariz sopló de vida el hombre llegó a ser un alma viviente tomó polvo de la tierra Adán tomó polvo de la tierra tierra esa es Adán para ser Adán para ser al hombre tomó polvo Adán de la tierra para ser al hombre Adán por eso dice Dios al hombre polvo eres o sea tierra eres en otra palabra Adán eres en Adán te conviertes eres polvo y te vuelves al polvo diga yo soy polvo David le decía Dios daba gracias no te olvides que soy polvo que somos polvo ahora yo voy a tratar de usar esta ilustración para que usted usted puede entender ya dije que el engendramiento de Dios como padre engendrador de la creación por decirlo así no es lo mismo que el Dios que nos engendra en el Espíritu en el Nuevo Testamento ¿por qué? porque cuando Dios engendra en el Espíritu no tiene problema porque Dios es Espíritu pero ahora tiene Dios que crear procrear cosas tangibles físicas que no son de acuerdo a su naturaleza entonces vamos yo dije que en el aspecto del hombre intervienen se juntan dos células la masculina y la femenina para que haya engendramiento háganse de cuenta para que entiendan esto espiritualmente que Dios Dios en el caso del hombre toma toma el óvulo de la tierra y sopla el esperma de su aliento aplicando intervienen dos células formó Dios al hombre del polvo de la tierra tomó el óvulo porque iba a ser un hombre natural de la tierra entonces toma el óvulo y él es el que da el esperma y el esperma es el soplo de Dios y se junta el óvulo la tierra con el soplo de Dios y llegó a ser el hombre un alma viviente que significa un alma que tiene un es que tiene soplo de Dios tiene naturaleza espiritual porque dice y fue creado el hombre a imagen de Dios fue creado a semejanza de Dios ahí está Dios engendrando al hombre el hombre tiene una parte física y una parte no física así engendra Dios al hombre me comunico en el Nuevo Testamento cuando lleguemos allá vamos a verlo de otra manera el hombre nuevo es creado por dos cosas la voluntad de Dios que desde la eternidad lo decidió y el poder de Dios por eso dice a los suyos vino los suyos no los recibieron pero aquellos que les recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre los cuales no son engendrados ni de voluntad humana ni de voluntad de varón sino de Dios quiere decir que en el mira ahí los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios el hombre nuevo es creado pero en el hombre nuevo ambas cosas ambas células para que lo entiendan las pone Dios la voluntad de Dios y el poder de Dios la voluntad de Dios el óvulo el poder de Dios o al revés pero los dos elementos son espirituales el poder de Dios Dios la voluntad de Dios no se engendró y el poder de Dios lo hizo posible ambos elementos dos dos Dios engendra con su voluntad y con su poder el hombre nuevo pero el hombre natural Dios se vale de escuchen de la tierra usted puede decir pero pero pastor entonces quiere decir que el hombre la tierra es humana no la tierra fue creada por la palabra de Dios atención creó Dios con la palabra y dijo Dios el dijo y fue hecho mandó y existió quiere decir que la tierra que yo lo estoy comparando con el óvulo no es algo que es ajeno a Dios la tierra fue creada por la palabra de Dios hay una palabra de Dios en la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra quiere decir que la tierra pertenece a Dios y el soplo pertenece a Dios de tal manera que como quiera el hombre natural como quiera es de Dios es esencia de Dios denle aplauso al Señor amén quiere decir que en último análisis se juntan dos cosas la palabra de Dios y el soplo de Dios porque la tierra fue ella por la palabra y sopló Dios están los dos elementos ahí seguimos esa expresión que dice y que el hombre llegó a ser un ser viviente un alma viviente no solamente se usa para el hombre se usa también cuando se refiere a los animales los animales también son seres vivientes por ejemplo en Génesis 1.21 vamos a poner Génesis 1.21 y 1.24 vamos a leer el 1.21 primero Génesis 1.21 dice y creó Dios los grandes monstruos marinos ahí creó Barak y todo ser viviente que se mueve diga los animales seres vivientes alma vivientes ahora el 24 luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie fue así noten dos veces se usa refiriéndose a los animales como seres vivientes usa la misma palabra hebrea ahí refiriéndose al hombre la diferencia entre los hombres y los animales es que el hombre tiene soplo de Dios y dice que Dios sopló en su nariz soplo de vida y dice que el hombre llegó a tener la imagen de Dios y fue creado el hombre a imagen de Dios a imagen de Dios fue creado el hombre esa es la diferencia puede ser que anatómicamente y biológicamente los animales el hombre y los animales compartan lo mismo pero el hombre tiene un factor no físico el soplo de Dios vamos a ver como lo expresa Job vamos a leer en Job en Job 32.8 Job 32.8 están conmigo le estoy dando biblina para cuando yo vaya a aplicar lo espiritual usted puede entender y la palabra se va a grabar porque usted estudió si le doy un sermoneo y repito y repito y salto y brinco usted va a decir que lindo mensaje pero se le va a olvidar pero con enseñanza va a entender por eso es bueno enseñar cuando uno predica para que quede la enseñanza hace grabar la aplicación espiritual y le da entendimiento a uno en que se basa la enseñanza dice Job ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda tremenda revelación ciertamente espíritu hay en el hombre escuchen el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente pero lo que Dios sopló sobre el hombre fue espíritu porque Dios es espíritu y cuando Dios sopla lo que sopla es espíritu el hombre cuando se juntó el espíritu con la materia llegó a ser un alma viviente por eso Pablo cuando se refiere dice que en Adán somos almas vivientes en Cristo somos un espíritu vivificante entendieron el hombre es alma el hombre es alma porque es un ser viviente pero es espíritu porque tiene tiene el soplo de Dios que es lo que hace que el hombre entienda o sea eso es lo que diferencia un hombre de un animal el entendimiento la inteligencia esto no tiene que ver con evolución el hombre puede ser que físicamente y anatómicamente sea un animal porque comparte con los animales esas facultades esas características pero el hombre tiene algo que no tiene los animales eso esa palabra entendimiento tiene muchas implicaciones más que intelecto más que inteligencia es imagen de Dios el hombre tiene conciencia cuando peca cuando ofende el hombre puede mirar que hay un creador el hombre puede percibir muchas cosas que el animal actúa por instinto no por inteligencia pero váyanse más allá de la inteligencia porque el hombre tiene más que el animal más que intelecto el hombre tiene conciencia el hombre tiene voluntad no una voluntad mecánica instintiva sino una una voluntad que que es un don de Dios algo divino ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda ahí está y fue creado el hombre a imagen de Dios a semejanza de Dios fue creado el hombre eso es lo que nos hace hijos de Dios ok los hijos tienen las características del padre el DNA o ADN la herencia genética amén los animales también son hijos de Dios por creación es otro tipo de relación vamos a estudiarlo después Dios también se considera el padre de los animales desde el punto de vista de la creación pero cuando se trata del hombre es diferente porque el hombre es creado a su imagen la imagen de Dios en ti es tu genética es lo que te identifica con Dios es el ADN o DNA ahí está el código de tu herencia herencia la imagen de Dios es herencia por eso el hombre natural dice Pablo es sin excusa delante de Dios Pablo cuando predica el evangelio dice que Dios en el pasado pasó por alto la ignorancia del hombre pero que hoy anuncia todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual hay que juzgar al mundo y dice Pablo las cosas invisibles de él hablando de Dios su eterno poder y divinidad se hacen ver desde el principio de tal manera que los hombres son inexcusables delante de Dios por la creación pero también porque el hombre tiene una conciencia y dice Pablo hablando contrastando a los judíos con los sentiles que los judíos tienen la ley tienen la información tienen la revelación y los sentiles no y dice que los sentiles que son sin ley dice la ley de su conciencia llega a ser ley para ellos mismos o sea que hay una conciencia que no tienen los animales usted no ha visto nunca un animal arrepentido ay me arrepiento dice el león que me comí esa cabrita ay pobrecita recién nacida recién nacida anda buscando al papá la mamá y a todos para comerse cuando tiene hambre es así un hombre hay una parte animal del hombre el hombre puede matar hay hombres que dice la Biblia que no tienen afecto natural es muy importante en esto yo la tengo aquí subrayada afecto natural fíjese aún los animales tienen afecto natural voy a hablar de eso para hablar de la paternidad de los animales más tarde los animales cuidan sus crías por eso por eso los monos se ofendieron cuando fueron a decirles saben que los hombres dicen que proceden de nosotros y se ofendieron los monos dijeron como se atreven a denigrarnos de esa manera cuando nosotros hemos matado nuestras crías antes de nacer como hacen ellos y comenzaron a mencionar cosas que hacen los hombres que ellos no hacen como diciendo como diciendo que el hombre excedió a los animales han sido entregados a hechos vergonzosos pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de la paternidad de Dios pero para que ustedes entiendan mis amados vamos a leer otro texto de Job para aplicar sentarnos a aplicar Job 33.4 Job 33.4 dice el Espíritu de Dios me hizo que me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida el Espíritu de Dios me hizo que me hizo el Espíritu de Dios y el soplo del Omnipotente que es el mismo Espíritu porque la palabra Espíritu es soplo me dio vida quiere decir que el Espíritu es el factor no físico en la vida del hombre que lo hace entender que le da una conciencia que le hace ver que hay un Dios por lo que ve ¿me entiendes? ahora la palabra alma que se traduce también la misma palabra que se usa la palabra nefesh que es dice creó Dios al hombre dice y sopló sobre su nariz sopló de vida el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente esa es la palabra hebrea la palabra nefesh viene de nafaz respirar entonces de ahí en adelante en la Biblia dice incluye los animales cuando habla de almas vivientes almas vivientes todos los seres humanos pero a veces incluye a los animales diciendo todo ser viviente o sea y la palabra que se dice es como traducir todas las almas vivientes Salomón por ejemplo dice hay una diferencia entre el alma del hombre y el alma del animal en su en su en su razonamiento vamos a leer a Ezequiel 18 4 para que podamos entender lo que quiero decir dice aquí he aquí que todas las almas son mías ahí está usa la palabra nefesh es aquí que todas las almas todos los seres vivientes son míos como el alma del padre así el alma del hijo es mía toda alma que pecare ella moriera pero lo que quiero hablar es la palabra alma y Dios reclama mías son mías más adelante voy a hablar que la paternidad te da el derecho de propiedad sobre lo engendrado la paternidad te da el derecho el derecho y saben ustedes porque la paternidad te da derecho de propiedad porque cuando tú engendras tú engendras tomando una parte tuya en este caso en caso de los seres humanos una célula algo tan ínfimo algo tan ínfimo como una célula una célula reproductiva endocrina una segregación y en una eyaculación hay millones de espermatozoides y uno fecunda ese tucho que fecundó con el óvulo en el caso de la mujer ambos tienen derecho de propiedad sobre esa criatura eso es parte mía por eso Dios dice ahí las almas los seres vivientes tanto padres como hijos me pertenecen Dios reclama muchas veces mía es la tierra míos son los animales yo los he creado yo los engendré me pertenecen si yo tuviera hambre yo no te lo diría a ti yo he creado todo yo no necesito la sangre de tus animales para holocaustos porque míos son todos los animales todos los seres vivientes todos los animales del bosque son míos ¿por qué? porque por la palabra de Dios fueron creados por el aliento de Dios fueron creados así que Dios puso su palabra para la creación puso su aliento y por poner la palabra y el aliento Dios es el dueño Dios es el creador toda criatura le pertenece por eso por eso Dios la ama la protege la defiende la soporta la tolera la busca y por eso la redención Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén cuando hay que entenderlo ahora ahora usted puede entender el interés y el amor de Dios por su creación usted dice ¿por qué Dios? miren ustedes cuando por no leer cosas que ustedes conocen cuando el hombre se corrompió al principio después de las diez primeras generaciones capítulo seis del Génesis dice que vio Dios que la tierra estaba llena de violencia y que todo pensamiento de los designios del hombre eran al mal y dice que le pesó a Dios haber hecho al hombre la palabra y arrepintióse Dios no es que Dios dijo ay que que error he cometido no la palabra arrepentirse es que sintió pesar dolor esto no fue lo que yo creé el hombre salió de mis manos perfecto a mi imagen y mira lo que se ha convertido por eso interviene a destruir al hombre para que porque a la velocidad que iba la corrupción oye a donde hubiera llegado Dios cortó antes el cáncer la gangrena antes de que porque en dos o tres generaciones más los hombres van a ser demonios pero después que manda el diluvio vemos y Dios vio a un hombre entendido como Noé que no solamente obedeció a Dios y le creyó a Dios sino que cuando salió como era un adorador tomó de los mejores animales hizo un sacrificio a Dios y cuando Dios dice que olfateó aquella ofrenda y que pena que no hay tiempo para no detenerse porque nosotros adoramos y no sabemos que adorar no sabemos que ofrenda que Dios no sé entendimiento pero cuando Dios que tenía pesar en su corazón y que había guardado ocho personas para volver a continuar con la especie humana y su propósito Dios se agradó con la ofrenda de Noé y y agradado con la ofrenda de Noé inmediatamente posiblemente de la misma lluvia que se creó el fenómeno del arco iris y y dice Dios mira el arco iris te lo pongo como señal tu ofrenda ha llegado a mi corazón y como tú como patriarca ahora y padre de la humanidad porque ya Adán murió y todas las generaciones ahora tú te convirtes en el nuevo Adán en el segundo Adán Noé es un segundo Adán en el sentido de la creación natural el padre de la nueva creación diríamos así le dijo lo mismo procréate multiplícate le dijo lo mismo que le dijo a Adán capítulo 9 del Génesis y entonces hace un pacto Dios con él y el tierno Dios le dice Noé te prometo que mientras dubre la tierra tú vas a tener las cuatro estaciones y aunque se quejen en Alaska y en Nueva York del frío es una señal de mi misericordia es parte del arco iris de mi bondad te molesta el calor allá en el Sahara o la humedad de la Florida pero ahí está el amor de Dios diciendo las cuatro estaciones van a estar ahí y mientras y yo te juro a ti que yo no voy a destruir el hombre con esa rabia que lo hice con agua no lo voy a hacer así cuando Dios como Padre tiene que destruir ustedes no saben el dolor el dolor que le produce a Dios ¿creen ustedes que la relación de Dios con nosotros y con los animales con la creación toda la creación es algo mecánico Dios nos ama porque Dios es amor eso es verdad pero es más que porque Dios es amor es que nosotros somos parte de Dios nosotros somos propiedad de Dios porque hay una porción nuestra llamado aliento espíritu que le pertenece a Dios y cuando se perdió mandó al ser que más ama a través de quien hizo el universo y a través de quien sustenta el universo y lo expuso a la vergüenza a la ignominia para salvar el resto de la creación Aleluya vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y tú estabas perdido y vino a buscarte eso explica las parábolas de Jesús en Juan 15 que no viene al caso donde Jesús dijo un hombre tenía 99 ovejas y se le perdió una era de su propiedad y dejó las 99 saben lo que me ha revelado a mi Dios acerca de eso es una revelación que Dios me dio que las 99 son los ángeles querubines serafines que nunca habían pecado y la ovejita que pecó fue el hombre y dejó las 99 todo el cielo Jesús para venir a buscarte a ti a buscarme a mí la ovejita perdida amén amén porque entiéndelo tu valor es lo que tú tienes de Dios ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre soplo de Dios hay en ti y cuando ese soplo se perdió mandó aquel que fue el cuso para darte el soplo Jesús porque por Jesús hizo el universo y lo mandó a devolverte el soplo ahora soplo espiritual tú perdiste un soplo físico y Dios te da el soplo de su espíritu ahora de su naturaleza porque hemos nacido de Dios en el espíritu así que ningún ser humano dice Pablo o sea Jesús lo ilustró con la parábola de las de las 100 ovejas que se perdió uno con las las drasmas perdidas y con el hijo pródigo que se fue y eso ilustra como el padre está interesado en el hijo y como lo recibe a pesar de que arruinó la herencia y vivió perdidamente y lo ofendió y se rebeló contra su consejo y malgastó todo pero como lo recibe y el otro que estaba tan perdido como es lo más perdido era el otro era la drasma que se perdió en la casa y que no se pudo encontrar ese no se pudo encontrar porque eso es lo que Cristo Cristo quiso ilustrar el que se perdió afuera el que se perdió adentro lean el contexto y verán que estoy aplicando bien el que estaba en la casa estaba más perdido que el que se fue que se representaban a los fariseos y a los saduceos y el que se fue representaba a los publicanos según con ese capítulo diciendo que a Jesús lo acusaban de ser amigo de los publicanos y pecadores y ahí fue que expuso las tres parábolas en el mismo capítulo entonces ningún ser humano puede decir ningún ser humano puede decir yo no valgo nada para Dios no hay mentira más grande que eso tú eres de alta estima tú eres honorable tú vales tanto por eso la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo no dice de tal manera me amó Dios o sea que dio al hijo Dios dio al hijo porque nos amaba no fue al revés o sea Dios dio al hijo y para amarme no Dios dio al hijo porque me amaba él me amó primero y luego dio al hijo y porque me amó primero porque él es amor sí pero más porque en ti hay un soplo de él y ahora cuando vayamos a entender la paternidad van a entender lo que yo estoy diciendo escuchen voy a poner varios ejemplos para aplicar ejemplos que ustedes conocen recuerdan ustedes cuando Jonás se rebeló contra la misericordia de Dios porque fue una rebelión contra la misericordia por su nacionalismo hebreo no entendía que Dios podía amar a los ninivitas que eran paganos y de hecho en ese tiempo Asiria porque Ninive era la capital de Asiria y Asiria eran los el imperio que acababa con el mundo en esos días y había un odio hacia ellos y Jonás no quería ir a Ninive y él los dijo porque yo sabía que tú los ibas a perdonar conocía de la misericordia y se rebeló contra ella y fue a cumplir porque Dios lo ahogó le apretó el cuello y lo tiró en la boca de aquel animal y allí como dije yo bromeando el jueves ese desgraciadito allí estaba salmeando como David en el viento del pez no hay Dios como tú no hay nadie como tú si me sacas de aquí te juro que voy a hacer todo claro así cualquiera cuando Dios se ahoga ahí te estuvo obedeciendo cuatro cosas tuvo Dios que 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 para salvar a Jonás yo creo que Dios salvo más primero a Jonás para luego salvar a los Ninivitas era un profeta que estaba arruinado tenía la unción pero no tiene el corazón de Dios como Sansón y cuando al final Dios le dio una tremenda enseñanza a él lo salva lo salva del pez y lleno de algas marinas con esa peste a a a a a terrible sale de allí se sacude y dice ahora iré a Nínive cuando cuando va a Nínive da el mensaje como como el que está vendiendo el periódico un periódico en Puerto Rico hay un hay un periódico que llaman el vocero que todo lo exprime así sale sangre porque habla de todos los crímenes que hay entonces el mensaje de Jonás era en cuarenta días Nínive será destruida que no se arrepiente todo ese desgraciado en cuarenta días como aquellos vendedores de pan en 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 mi barrio había un hombre que vendía pan muy buenos pan él le llamaba decía decente caliente un buen tremendo pan en ese tiempo era caro que estaba diez centavos tremendo pan entonces una cantaba en cuarenta días Nínive será destruida y que nadie me escuche que nadie se arrepienta para que Dios los acabe a todos así así no sé como yo lo sé por lo que pasó después imagínense ustedes que Noé predicó como peregonero de justicia por 120 años y nadie se convirtió y este sinvergüenza que no quería ir y que al final fue a la fuerza y dio el mensaje de mala gana hasta los perros se la arrepintieron la Biblia dice que desde el rey hasta los animales se convirtió todo el mundo pueden entender eso es que el resultado de la predicación no depende del predicador depende de Dios y del mensaje y que sucedió bueno que cuando ustedes saben lo que pasó después que pasó todo el hombre se mete se enoja con Dios porque Dios no destruyó y entonces estaba ya cerca del mar y comenzó el sol a molestarle la calva y se molestó estaba rabioso descontento porque Dios porque se arrepintió la gente y Dios le manda suscita una calabacera y le da sombra y el hombre está allí en Cancún con su con su sombra allí con aquella tienda y el hombre ahí feliz y contento y viene Dios en ese momento y se la quita y cuando le comenzó el sol comenzó a maldecir otra vez y dice Dios óyeme esa calabacera fui yo que la hice un instante para darte sombra tú no la hiciste y porque tú te enojas porque yo la sequé no estaba él no estaba preocupado por la por la calabacera que Dios le secó que se murió la pobre calabacera era porque ya no me da sombra a mí ven ustedes de la inmadurez y las emociones que solamente pensamos en nosotros y no en los demás las emociones son las peores enemigas de la vida del espíritu porque te quitan la vista de Dios de los demás y la ponen en ti no soy un amén por ningún lugar saben cuál es el pecado de Jonás el pecado de Jonás fue que se rebeló contra la misericordia de Dios porque era contra la misericordia que estaba rebelde entonces al final Dios le dice miren lo que Dios le dice miren ahí está el versículo fíjese la persona que está está en el espíritu porque yo iba a citar ese texto yo no lo dije 4.11 miren lo que Dios le dice a Jonás no tendré yo piedad de Nínive pongan el anterior el 10 y Dios Jehová tuviste tu lástima de la calabacera en la cual en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció y porque tú no te conmoviste de la pobre calabacera porque no me da sombra por eso por eso que la maldigo entonces Dios le da esta enseñanza y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas almas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales ama Dios los animales de Nínive pueblo ama Dios los animales iglesia ama Dios los animales se está pensando en ellos hermanos cuando los hombres se arrepienten Dios siente alivio porque el padre rehusa castigar y cuando lo hace le da dolor y cuando el hombre se arrepiente los animales son beneficiados porque están bajo la autoridad del hombre y la creación es bendecida cuando Dios perdona hay que orar para que el hombre se arrepienta para que el padre tenga misericordia y los animales que están siendo extinguidos se salven y la vegetación y toda la creación se goce porque toda la creación dice Romanos está como la mujer con dolores de parto esperando el día de la redención de los hijos de Dios la manifestación de los hijos de Dios voy a poner dos ejemplos de Jesús porque yo no tengo no me da el tiempo vamos a leer rapidito a Mateo 6 antes de aplicar 25 al 33 Mateo 6 25 al 33 dice aquí ya lo tengo 6 las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas paren ahí no, no, paren ahí no, no, me matan rapidito paren ahí mirad las aves del cielo no siembran no ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿por qué las alimenta? ¿por qué Dios ama las aves del cielo? a ver de acuerdo al estudio de hoy ¿por qué las ama? ah porque tienen parte de Él en todo animal hay una palabra de Dios produzca la tierra animales produzca aves de todas las especies hay una palabra y si Dios se ama a sí mismo porque es perfecto no va a amar lo que pertenece a Él su palabra el soplo que le dio al hombre el espíritu de Él que se lo compartió al hombre si Él cuida de las aves que son seres inferiores en un sentido no va a no va a cuidar de nosotros amados diga el Padre cuida de su creación se preocupa por su creación pero Jesús lo ilustró de una manera más contundente en Mateo 10 29 al 31 Mateo 10 29 al 31 dice no se venden dos pajaritos por un cuarto y con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre siga sin vuestro Padre Él dice pues pues aún vuestros cabellos están todos que contados el 31 así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos escúchame amado un pajarillo está hablando de un ser lo más pequeño lo más ínfimo lo más insignificante posible y dice no vale un pajarillo un cuarto un cuarto en aquellos días era menos que un centavo menos que un centavo era un cuarto a ver cuánto vale una libra de pollo bueno no está Alex por ahí que tiene supermercado cuánto vale más o menos la común porque hay buenas y hay otras más o menos ¿cómo? 1.29 gloria a Dios 1.29 1.29 ok vamos a suponer que una gallina una gallina por ejemplo tiene 5 libras así que multiplica por 5 1.29 cuántos son como 6 y algo vamos a redondear 7 dólares para usted una gallina que se la va a comer cuesta 7 dólares ¿cree usted que una gallina cuesta para Dios 7 dólares? ¿tú crees que una gallina cuesta 7 dólares para Dios? Dios te la da para que tú coma pero para Dios no vale 7 dólares no tiene precio una gallina para Dios porque tiene la palabra de Dios para ti para ti tú la ves como alimento tú la ves como algo que tú puedes adquirir con dinero eso es lo que Jesús dijo no cuesta un pajarito un cuarto algo insignificante pero Dios Dios lo alimenta Dios lo cuida para Dios es importante no entiende la paternidad de Dios y como lo aplica Jesús cuanto más valéis vosotros si Dios cuida de las aves cuanto más va a cuidar de ti eso hay que creerlo por eso Dios te lo está predicando iglesia amén tu padre es responsable y está hablando Jesús de esta dimensión de vida de lo natural porque Dios cuida las aves un cuarto un pajarito lo compras por menos de un centavo en aquellos días no vale nada para ti no vale nada miren se hizo un estudio en los 40 1940 cuando el hombre comenzó a entender bien científicamente la composición del cuerpo humano y hay unos científicos que se pusieron a estudiar la cantidad de los elementos orgánicos que tenía el cuerpo vean casi la mayoría del cuerpo es agua entonces separaron oxígeno tiene tanto oxígeno tanto hidrógeno y comenzaron a buscar el precio del oxígeno en ese tiempo cuesta tanto el hidrógeno tiene tal cantidad de un cuerpo humano y cuesta tanto y magnesio cuánto cuesta el magnesio tiene tanto el hombre tanto de magnesio y así comenzaron cada elemento hicieron una lista y cuando sumaron cuando sumaron cada todos los elementos humanos de lo que tenía el cuerpo humano hermanos creo que llegaba creo que llegaba en esos días no me acuerdo bien la cantidad eran como 7, 8 dólares el ser humano varía como 7, 8 dólares en los 40 ahora con la inflación puede ser que llegue a 20 y cuando se muere nadie lo quiere o sea si a ti te descomponen por tu composición orgánica y pesan los elementos de la tierra los elementos químicos que tiene tu cuerpo no sé cuánto tú vas a hablar porque ahora puede ser que tú a las 50 dólares físicamente pero eso vales tú para Dios eso vales tú para tu mamá para tu papá que son los que te han procreado el hombre materialista todo lo ve por suma y resta y multiplicación y dinero pero el que engendra no ve pregúntale a un padre natural por cuánto vende a su hijo o a su hija digo un padre con afecto natural hay padres que no tienen afectos naturales pues estamos hablando ahora de un padre con afecto natural yo voy a aplicar tristemente el tiempo se me fue pero yo voy a rápidamente y después voy a hablar más en la próxima ocasión Dios como padre creador engendrador de toda alma viviente está ligado a ella ya dije por qué porque el hombre tiene posee la palabra de Dios el soplo de Dios y todo lo de Dios escuchen eso yo escribiendo aquí aplicación engendrar es tomar algo nuestro para crear un nuevo ser esa persona que es engendrada es carne de nuestra carne y es hueso de nuestros huesos llega a ser parte también llega a ser parte nuestra nuestros hijos son parte nuestra también propiedad nuestra se crea un vínculo único e indisoluble usted dice ese es mi hijo mi propiedad y cuando no 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 ese es mi hijo y usted reclama que le pertenece usted puede dar un juez a pastor tengo derecho porque ese es mi hijo y cuando se lo quieren quitar este es mi hijo y cuando lo golpean injustamente usted va a reclamar tú golpeaste a mi hijo fíjense yo me puse a analizar esto bien profundo saben ustedes que no solamente es que se crea un vínculo por la inversión de que algo mío que es una célula yo solamente aporté una célula voy a poner en términos personal en términos personal yo para engendrar a mis dos hijos puse una célula y me puso puso otra célula saben lo que esos muchachos significan y porque tanto amor por los nietos no, no póngase a pensar son doblemente hijos doblemente hijos por eso el amor es tan especial entre un abuelo y un nieto es muy especial usted no lo sabe pero inconscientemente es que ahí hay una parte suya usted quizás ahora lo está recordando porque yo lo estoy estudiando con usted pero es bueno que usted sepa porque ese vínculo indisoluble porque usted lo defiende lo protege lo cuida pelea por esa por esa criatura es que tiene una parte una parte porque lo estoy diciendo para que tú entiendas a Dios tu padre para que entiendas porque tú eres tan importante para él porque eres propiedad de él porque te defiende porque te protege porque envió al hijo por ti porque envió los ángeles a cuidarte porque envió el Espíritu Santo porque movilizó todo el cielo eres honorable eres de alta estima el soplo de Dios en el hombre logró que el hombre llegase a ser imagen de Dios semejanza de Dios genética de Dios el hombre creado del soplo de Dios llegó a ser la forma de Dios engendrar al ser humano el polvo de la tierra Adán y fue como ya dije es el óvulo y el soplo de Dios el espermatozoide estoy aplicando para que lo entendamos el hombre es tierra pero como tiene el soplo de Dios es vida es espíritu de Dios ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre traten de yo no tengo el tiempo quizás en la próxima puedo narrar cualquier historia pero ustedes conocen la historia miren han visto el interés y el amor de un padre que posee afecto natural por un hijo que posee su engendramiento porque posee su esperma han visto los casos de padres que no han conocido a sus hijos como mueven cielos y tierra para conocerlo y ser parte de su vida lo han visto en historias han visto padres que tuvieron una relación loca con alguien y no no supo que esa mujer se embarazó y se olvidó y hay que decirle a aquella mujer el día que estaba borracho en tal lugar tenía 19 años que te acostaste con él ella salió embarazada ya tú tienes 50 años ay y tú sales a buscar a ese muchacho entonces que eso fue una aventura que se yo voy a estar bregando con eso esa es una palabra yo perdone la palabra yo eyaculé que por eso yo estaba loco buscando nada el padre con afecto natural inmediatamente sale y va y busca en el internet y sale a buscar a esa mujer y después que mueve cielo y tierra y le encuentra le dice ¿por qué no me dijiste? ¿y dónde está? quiero conocerlo y a veces esa mujer por lo que sea dice que no porque ahora tiene otro padre porque no quiere resucitar el pasado y el hombre dice no, 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 no es tanto tuyo como mío ¿cómo que tú vienes a reclamar después de 50 años? si ya tú no tienes derecho no, no, no yo puse un esperma ese muchacho es mío búscamelo quiero conocerlo y pelea y va a la corte y trata de conocerlo hermano ¿por qué? si él no lo crió él no lo conoció fue una aventura loca de juventud ¿por qué? por curiosidad simplemente por sentido de responsabilidad si puede ser pero más que eso es que Dios el padre cuando nos hizo padres nos inculcó el sentir el sentir de su corazón amor 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 a lo que sale de nosotros la paternidad nace en Dios se sustenta en Dios se practica en Dios y solamente llega a ser digna cuando el padre imita a Dios usted no sabía que lo que lo une a usted con ese muchacho fue que usted un día eyaculó usted se pasó por eso muy mecánico muy mecánico porque tú ves la creación como algo mecánico pero cuando tú lo estudias espiritualmente tú te vas a dar cuenta el hombre responsable no hay eyacul en cualquier parte la mujer responsable no se presta para que la llene cualquiera en su interior no el hombre espiritual sabe que toda célula en mí de procreación es santa porque procede de Dios y la mujer el día del matrimonio porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y si yo voy a procrear a alguien lo voy a hacer con dignidad con dignidad no 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 en la basura de este siglo saben ustedes los que nos enseñan hoy todos son corrompidos los maestros son corrompidos los médicos son corrompidos los psicólogos corrompidos estoy hablando de los corrompidos no de todos estoy hablando porque se piensa así porque la prensa y todo fomentan fomentan el sexo fuera de matrimonio que la virginidad no vale nada a eso me estoy refiriendo son corruptos y enseñan a nuestros jóvenes a ser corruptos para que practiquen el sexo por donde quiera y cuando están siendo madres madres que no son no han llegado madres solteras porque no tienen la capacidad para hacerlo y por eso tienen que abortar irresponsablemente amantando a las criaturas y los gobiernos sin vergüenza para ganarse el voto le dan el supuesto derecho a la mujer y este mundo está corrompido porque se han pedido los valores de Dios pero tú iglesia tú no has aprendido así tú conoces al Dios Padre Creador el Dios de la paternidad oigan jóvenes no se dejen arrastrar por esa basura los jueces los que promulgan las leyes te quitan la autoridad sobre tu hijo y te y te prohíben disciplinarlo pero después ellos te lo mandan a la cárcel por 50 años cuando son delincuentes y el policía te lo mata a palos en la calle esa gente esa gente que promulgan leyes después destruyen a tus hijos pero si tú sabes que ese esperma que engendró esa criatura es divino es de Dios tú vas a ser un padre responsable en todo el sentido y si no lo fuiste perdónate ya pero sal a buscar a tu cría sal a buscar el perdón a la reconciliación porque para que alagar y ponderar a Dios y no aprendemos nada de él a Dios hay que alabarlo pero hay que imitarlo amén porque 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 que significa que significa alabar alabar significa ponderar reconocer significa aplaudir las cualidades de una persona y si yo estoy diciendo Dios es bueno y lo canto y lo aplaudo estoy maravillado de que él es bueno pero yo no no me importa yo ser bueno entonces es una hipocresía porque yo estoy yo estoy halagando destacando y me admiro que Dios es bueno pero yo no lo quiero imitar entonces es hipocresía yo estoy aplaudiendo algo que a mí no me importa me estoy refiriendo a la bondad de Dios si yo aplaudo y alabo que Dios es bueno entonces yo quiero ser como él yo quiero ser bueno o no porque yo estoy reconociendo y ponderando y aplaudiendo esa virtud de Dios entonces yo la quiero usted puede ver esto que estoy hablando en todas las especies han visto ustedes como las gallinas defienden defienden a sus polluelos han visto como las aves se sientan ahí a incubar por tiempo cuando nacen sus crías como salen a buscar para venir a llenar sus picos han visto ustedes a los mamíferos a las osas los han visto ustedes a las leonas cuando viene un león extraño a apropiarse de la manada y que generalmente mata a las crías mata a los hijos de ella como pelea ella primero ¿por qué pelea? ¿por qué el otro viene el león y mata a esas crías y no se lo come? es porque quiere apoderarse de la manada ¿por qué lo hace? a él no le importa él no tiene no, 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 no él no tiene nada ahí pero la leona sí engendró por eso cuida a las crías tantas historias que conocemos de personas que hacen lo imposible han visto la gente cuando se divorcia peleando por los hijos egoístamente dañando a los hijos hablando en contra del padre y la madre contra uno contra el otro y hacen como aquellas dos mujeres hay que matar hay que partir el niño por la mitad egoístamente pues eso es el mismo instinto de paternidad de engendrar pero sin afecto natural es un animal pero por lo menos usted ve pleitos en la corte porque no me quiere dejar ver a mi hijo peleando por por la crianza del hijo por tener la tutela los padres porque usted defiende tanto a su hijo porque usted lo protege porque usted lo alimenta porque usted prefiere aún dar su vida si se da el caso que usted tiene que la vida suya la de él usted da la suya si usted no entiende esto porque el ser humano actúa así y las especies de animales actúan así usted no va a entender a Dios pero si usted entiende esto usted va a decir ahora yo entiendo porque no ha destruido este mundo ahora yo entiendo porque le prometió a Noé ahora yo entiendo porque no ha destruido a Israel porque voy a hablar de la paternidad de Dios con Israel ahora yo entiendo porque no me ha arruinado a mí ahora yo veo porque me perdona ahora veo porque me cuida ahora veo ahora yo veo hay que interés tiene en mí hay que yo soy parte de él dale un aplauso amén 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 la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos no son tuyos son de Dios son tuyos también pero primero son de Dios porque tú eres de Dios y los hijos tuyos son los hijos tuyos son también de Dios porque Dios también porque Dios no tiene nietos son hijos de Dios también vamos a orar a Dios Padre bendito Dios eterno gracias espero que esto abra nuestros ojos los ojos de nuestro entendimiento Señor y podamos ver la fuerza de tu paternidad y te podamos entender porque tú toleras tanto este mundo porque tú tú tienes tanto interés por todo lo creado por el pajarito por toda la naturaleza porque enviaste a tu hijo Dios mío abre nuestros ojos porque tú quieres que entendamos no simplemente que vivamos y aplaudamos y digamos amén sino que entendamos porque y eso es lo que tú has querido enseñarnos de tu paternidad porque te pertenecemos somos tuyos Señor estamos unidos a ti por un vínculo muy estrecho indisoluble Dios ayúdanos que esto nos bendiga como padres como hijos en nuestra relación contigo Dios mío tú que eres un pueblo entendido ayúdanos Dios yo levanto mis manos y todos levantamos nuestras manos y decimos bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo nuestro Padre que nos ha amado que nos creó nos sustenta y nos redimió y que nos cuida y nos pastoreará más allá de la muerte y que somos de alta estima para Él y somos de un valor inmensurable y por eso dio a su Hijo gracias sean dadas a Dios por su paternidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana oro a Dios que esta palabra haya traspasado tu corazón y te haya abierto al entendimiento para que conozcas la paternidad de Dios y eso va a determinar que tu relación con Él sea lo más perfecta posible lo más gloriosa posible que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya dale un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga dará un desaparicia nuestro con nosotros las que le si nos despedimos d yuan as